El género popular se tomó el especial de navidad, canciones llenas de sentimiento y mucho despecho se sintieron con dos grandes invitados quienes recorrieron muchos kilómetros para poder participar del evento y deleitar a su público, pues para ellos valió la pena. Muy feliz de haber estado en esta fiesta de CNC con todos sus integrantes, con toda esta familia cariñosa que todos los días nos ve a través de las diferentes programaciones y yo hice parte de la gama de artistas y me fui contentísimo, feliz de la pelota decía el abuelo mío y no, feliz porque la gente ha aplaudido mucho todas nuestras canciones y yo sé que nada me voy a llevar, solamente el cariño y el amor de todos ustedes. Muy contenta, feliz después del recibimiento de la gente, venían muchas señoras de otros lados a verme cantar, muy contenta de verdad que quiero agradecerles aquí a través de este medio de comunicación, pues el apoyo tan grande que me han brindado la gente del Valle, cuando uno viene de otra región viene con muchas expectativas, con muchas ilusiones, pero mejor dicho el 2011 será todo para el Valle. La artista Paisareli Senao, quien puso a cantar a todas las mujeres con cada una de sus canciones llenas de mucho sentimiento, pero ¿en quién se inspiró? Sería egoísmo decir que también en más de 150 canciones que tengo compuestas, pues no está alguna historia mía, ¿cierto? Obviamente todos, soy una mujer común y corriente, una mujer que le ha tocado duro para salir adelante, que tengo dos hijos, ya tengo uno de 11 años, otro de 7, para la mujer no es muy fácil las cosas, o sea, es más complicado ser ama de casa, trabajar todo a la vez y obviamente también, pues no llevo una vida perfecta, también tengo mis desengaños, mis decepciones y ¿por qué no? también vivo despechada. Con canciones como Señor Prohibido y Tengo un amante de Areli Senao. Y éxitos como Falsaria y la número 1 de Jorge Luis Ortuá, los dos grandes del género popular pretenden llenar de sentimiento y despecho diferentes eventos en el territorio colombiano. Seguir trayéndoles canciones, venimos muy disciplinados, muy organizados para cumplir con todos los compromisos que tenemos, porque tenemos una cantidad de compromisos para este diciembre, hasta el momento tenemos 11 fechas ya reservadas y esperamos que todo el mes de diciembre esté copado y el mes de enero en blancos y negros en Cauca y Nariño. Tengo unos eventos para la Feria de Cali, tengo unos conciertos también en el Cafetero de Antioquia, hay muchos proyectos. Para el próximo año Arelis y Jorge Luis tienen muchos proyectos, especialmente en el departamento de Valle Caucano y por supuesto en el corazón del Valle, lugar donde se han sentido muy bien encogidos por su público. Para el 2011 muchísimos con el Valle, vamos de frente con este departamento que fue el segundo departamento que me abrió las puertas y siempre lo viviré, pues lo recordaré y estaré muy agradecida con ustedes. El proyecto no, lanzar una canción si no es igual mucho mejor que así es la vida. Por supuesto, después de deleitar a su público en la grabación del especial, los artistas enviaron el saludito de Navidad y los buenos deseos para nuestros fieles televidentes de Zona Rosa. Bueno, para todos los televidentes de Zona Rosa, de Teleuro Producciones, Dios los bendiga, Dios les dé un año de mucha prosperidad y de mucha paz. Mis amigos de Zona Rosa, Jorge Luis Hortúa les saluda, que Dios les acompañe en esta Navidad y los quiero muchísimo, los llevo aquí en el alma, sigan ahí, no se me muevan. Los de Zona Rosa, prohibido moverse mientras esté el programa de Zona Rosa. Tú eres la uno, la número uno, aquí donde sea, chao, chao, los quiero muchísimo. Jorge Luis Hortúa. ¡Gracias!